Lo estamos trabajando dentro del comité de mortalidad, recuerden que el comité de mortalidad es transversal a la mesa, es un comité intersectorial, es un comité modelo, no hay un comité así por lo menos lo que nos han dicho a nivel incluso nacional, porque al ser intersectorial, digo, siempre hay comités de análisis de mortalidad en cuanto a salud, pero no necesariamente a nivel intersectorial. Y eso es lo rico de este comité, nos estamos conformando, porque cuando cambian las autoridades también hace que los agentes no participen o dejen de participar obviamente de este comité, nos hemos conformado nuevamente, nos juntamos mensualmente, nos juntamos una vez al mes, y estamos trabajando desde el comité para poder, analizando las situaciones, los casos en nuestra ciudad, para poder en algún momento diseñar políticas públicas concretas de prevención, ¿sí? Para esto utilizamos estos datos. Lo que sí les podemos decir es que si bien vemos alguna población o algún grupo que a nosotros nos llame la atención en cuanto a edades y demás, estamos anticipándonos a ese grupo. Eso es lo que sí les podemos decir. ¿Por qué? Porque no trabajamos con datos actuales, trabajamos con los datos del año anterior. En la provincia sí, están trabajando, incluso desde el año pasado se está llevando a cabo el sistema de vigilancia obligatoria, incluso en casos de suicidio, y bueno, se están empezando a cargar. Digo, esta es una cuestión de que no era solamente en Comodoro, había un problema de registro y subregistro a nivel mundial. Bueno, hoy en nuestra provincia, digo, hemos avanzado un montón, y obviamente se están empezando a cargar como corresponde. Un reconocimiento ese, ¿no? De una falencia que se venía arrastrando a nivel mundial, y que me parece conociendo también este sistema, y del que hay que involucrarse para también hablar del suicidio, principalmente buscando la prevención. Totalmente, nosotros siempre decimos de lo que no se habla no existe. Y es por eso que tenemos que hablar del suicidio, la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo al lema del 2024 al 2026, dice cambiar la narrativa con respecto al suicidio, ¿no? El crear conciencia, el derribar barreras que tengan que ver con el estigma. Todos tenemos una salud mental, a todos nos atraviesan situaciones de salud mental. La salud mental es tan importante como la física, y bueno, y en eso obviamente radica la importancia de que no solamente sea el desde septiembre, de que podamos hacer más jornadas, podamos concientizar, visibilizar el trabajo de las personas que están hoy participando de la mesa, pero también del trabajo de otras instituciones, que quizás un día como hoy también sabemos que están en las plazas, en zona norte, hablando sobre salud mental. Sabemos que también, obviamente, desde el municipio, con quien también trabajamos, están llevando a cabo en los centros de salud otras jornadas, y nosotros celebramos, celebramos sinceramente después de tres años, poder trabajar con un otro, pero también podemos celebrar que en nuestra ciudad se esté trabajando acerca de la temática y de la importancia de la salud mental.